Tenemos un saludo a esta hora del día, por acá tenemos el saludo, lo vamos a revisar en este instante ya, porque la gente nos está escribiendo. Dice por acá, el siguiente saludo dice, ¿Cómo estás amigo? Muchas gracias, quisiera mandar un saludo a mi padre que partió hace dos años ya, José Inostroza, más conocido como el Tuquito, de parte de su esposa Bernarda, su yerna Alejandra, sus nietos José y Gaspar, y quien escribe también su hijo y padre a la vez José Inostroza. Felicidades en este día del padre, ahí está, con mucho cariño también este saludo.